De verdad fue muy duro porque te estás tratando de generar una identidad como mujer, sin una jocita. Yo lo dije mucho y también creo que no era mi prioridad, no fue mi prioridad por mucho tiempo. Si hablamos de maternidad, debemos de decir que es un tema muy complicado. No es nada fácil ser mamá, y te lo dice una persona que no tiene hijos. Pero obviamente yo tengo una mamá, y conforme vas creciendo, vas entendiendo la enorme labor que han tenido que hacer durante toda nuestra vida. Con su característica sinceridad, ahora Natalia Tellez, sorprendió a muchos de nosotros al dar a conocer que ella llegó a pensar en abandonar a su hija recién nacida, el mismo día en el que ella dio a luz. A través del programa Netas Divinas, Natalia comentó cómo fueron sus primeras horas como mamá de Emilia. Ella confesó que sí la pasó muy, muy mal, debido a todo lo nuevo que llegó de un momento a otro a su vida. Y es que nosotros veíamos en fotos a Natalia y la veíamos perfecta. Muchos podemos llegar a pensar, ella tiene la vida ideal, y ahora un ser de luz llega a su vida para mejorarla. Sin embargo, Natalia recordó que durante un momento, debido a lo mal, lo mal que lo estaba pasando, ella pensó en abandonar a Emilia, y que su padre, Antonio Zavala, se hiciera cargo de la pequeña. Con sus propias palabras, en el programa Natalia Tellez mencionó, Cuando nació Emilia, yo la tuve un día en la noche, y en el día fue un día muy, muy difícil. La leche, la bebé, conectada a la hormona, y yo decía, ¿qué está pasando? Entonces yo, en la noche, me metí a ver cuánto dinero tenía en el banco, y de hecho llamé para saber cuánto dinero podía retirar. En un como a t*** de pan***o pensé en irme, esto lo pensé real. Natalia explicó que durante un momento, ella pensó, ¿cómo voy a criar a mi hija? En medio de tantos pensamientos, y de tantas cosas que estaban sucediendo, ella llegó a pensar, que lo mejor era que su bebita se quedara, bajo la responsabilidad de su papá, y ella definitivamente dejaría México. Natalia explicó que ella sentía, que no podría continuar con su maternidad. Sobre este tema, Natalia también agregó, Yo dije, Antonio es un gran hombre, esto lo sabe él, porque le dije, Antonio es un gran hombre, y si yo me voy en este momento del país, o sea, si dejo México, y me alejo de las netas, les mando una carta, le escribo a mi hermana, y me voy a otro país, no es chistoso. Antonio es un gran hombre, y va a criar a mi niña con amor y con ternura. Yo no puedo hacer esto. Natalia explicó que en ese momento, con tantas cosas sucediéndole al mismo tiempo, ella llamó al banco para preguntar cuánto dinero tenía, y cuánto podría sacar. Ella sí o sí planeaba irse del país, dejar a su niña con su papá, y nunca más verlos. En medio de su relato, el resto de las conductoras del programa Netas Divinas, empezaron a reírse de los pensamientos de Natalia. Y es que para finalizar su relato, la conductora Natalia Telles mencionó, Yo dije, no puedo hacer esto, lo siento, me voy a ir del país, Antonio va a criar a Emilia, y todos me van a tener que disculpar, pero yo no puedo. Voy a dejar una carta donde diga que amo a todos, que lo intenté, y hasta aquí llegué. Eso fue la noche uno. Natalia aprovechó el espacio al aire, para pedirle una enorme disculpa a su hija, por si en algún futuro ella llega a ver ese episodio. Ahora Natalia confesó que realmente ama a su hija, y que se siente extremadamente feliz con su llegada. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!